Hola que tal, vengo a decirle un secreto, con mucho respeto tengo varias cosas que contar Señorito tome asiento y conversemos de una vez, ya tu cara me lo dice, no hay mucho que esconder Si supiera que los nervios me traicionan, debo callar varios segundos y pensar Eso me asusta, si no se ve nada malo paso, entonces dime Bueno Su día me gusta, mi única intención es quererla y amarla, haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido, ayer soñé con cupido y espero no estar mal Su día me gusta, mi única intención es quererla y amarla, haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido, ayer soñé con cupido y espero no estar mal ¿Dónde está? ¿Está todo bien? Está todo bien, ya llegué Diga, ¿qué le va a hacer conmigo? ¿Él me odio? Yo no te odio Pero entonces, ¿qué es lo que le pasa? No, yo soy tu bebé Ya tú no eres una bebé, voy pa' allá ahora No, no, no venga, no tengo el momento, por favor, mi amor, no venga Yo la protejo más que a mi vida, ella es mi sangre Y no quiero que sufra su madre, no sabe de mí Yo no creo en el amor ni en el destino Jovencito, te quedo un mundo por vivir Eso mismo que haces ahora hace tiempo lo hice Con una dama que tanto amé, que tanto quise Jamás pensé que el tiempo pasara tan rápido Me cuesta aceptarlo Es mi niña, es mi bebé Y aunque lo extraño Lo que no le haré daño Es que el sentimiento de un padre Vale más que mil palabras Si su pronuncio lo entiendo perfectamente No quiero que malinterprete, lo siento Solo vine hasta aquí para poderle decir Si su vida me gusta Toda intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con tu pido Y espero no estar mal Dime tú ¿Qué vas a hacer con ese amor que te propones? Jamás le cuida, ya solo son mis intenciones Yo no creo Yo no creo Ya en el amor No se altere, cálmese Ay don José Que lo noto molesto Es que su hija nació para mí Y no me puedo ir de aquí Hasta que diga que sí Voy pa' allá ahora Yo voy a hablar conmigo No déme un momento Que amor, por favor No déme la novenza Sí, le voy a decir que mi única situación Es que eres títulos y alcalde Yo te quiero pa' bien Yo te quiero pa' bien Yo te quiero pa' bien Hasta que diga que sí Su hija me gusta Mi única intención Es que yo no quería llamarla No haría lo que fuera Por tenerla Tú sabes que me duele Me lleva a su pedazo De nada más Su hija me gusta Mi única intención Es que yo no quería llamarla No haría lo que fuera Por tenerla Solamente una oportunidad Le pido Hay el sueño con tu pido Y espero no estar mal Yo te quiero pa' bien